¿Qué es la Fundación Orange de Francia? ¿Qué pretendían? Primordialmente, imagino que su objetivo primordial era, y es, jóvenes en riesgo de exclusión o que no están estudiando o no están siguiendo los estudios reglados, pues aprendieran lo que antes se llamaba un oficio, pero aquí lo que aprendía cultura digital en el ámbito de los Fab Labs, que ya sabéis que son sitios llenos de muchas máquinas nuevas, de control numérico, de corte de láser, de madera, de impresión 3D. Y Fundación Orange nos vino a buscar por la relación que tiene con nosotros, hablaron conmigo y en aquel momento estábamos muy metidos en el 3D y fue cuando toda la historia de, cuando en la jornada de puertas abiertas enseñamos una impresora en CEAPAT y CEAPAT ya le gustó y ahora está haciendo cosas bueno. Bueno, en aquella época debíamos sonar también por eso y nos dijeron que si queríamos hacer algún proyecto, entonces yo dije, bueno, yo solo no, yo voy, esto tiene que ser una cosa de comunidades, tiene que ser una cosa de bien hecha en un Fab Lab, nosotros, Fundación como tal, no. Pero claro, como decía ayer, nosotros usamos personas humanas y generamos recursos y entonces me fui a ver a Alma, claro, digo, oye, ¿cómo haríamos esto? Y se parió ese proyecto que se llama Young Social Makers, que bueno, lo que hizo el año pasado, o sea, Alma nos llevó a la idea del INTI, que yo conocía su existencia, pero no esa parte. El INTI vino en verano pasado y nos dio, debatimos entre personal de CEAPAT, nosotros mismos y los que iban a ser monitores, pues se debatió, bueno, se adaptó el modelo del INTI a las posibilidades generalmente más grandes del Fab Lab, de Media Lab y ya después se hizo un taller con 25 personas entre 15 y 25 años, en el que como final de taller o como objeto totalmente todo el rato del taller para aprender a manejar esas máquinas, pues se hicieron, se empezaron a construir sillas de ruedas, que no se terminó, pero después se hizo un bipedestador y se hizo una silla postural. Ahora este proyecto está en un reto porque queremos hacer continuación, la Fundación Orange Francia ha vuelto a sacar un reto para, bueno, entre la gente que fue financiada, entre los proyectos que fueron financiados, del cual Young Social Makers fue uno, pues ha sacado un reto para tener una continuidad y ahí estamos presentados, así que ya la semana que viene nos empezaremos a dar la vara para que no os votéis, porque hay una parte que es jurado popular, para que les votéis, aquí nosotros ya hemos, ya, Fundeso ya no hemos sido más que el cohete que inició la historia, pero después les acompañamos. Kevin Santos es uno de los participantes en ese taller, que además, supongo que lo contará, pero que una de las cosas curiosas es que la gente es muy diversa en su procedencia y en su cultura, ¿no? Con lo cual, bueno, ha llegado a ser el coordinador de este proyecto y se va a ir ahora a Francia con alma también a presentarlo allí en el Challenge. Y nada, pues Kevin, que nos cuentes lo que veas del Young Social Makers. De acuerdo, vale. Para empezar, yo, como había dicho Enrique, soy autodidacta actualmente, estoy vagando por el mundo como un alma errante. Y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención era la posibilidad de publicar vídeos en YouTube sobre mi vida o parte de mi vida, prácticamente. Y era una forma de transmitir a las personas que las cosas se pueden hacer a pesar de discapacidad, minosvalía, problema o como os dé la gana llamarlo. O sea, yo soy de decir problemas, aunque luego no son problemas. Y mientras yo me ponga aquí a hablar y a enrollarme como una persiana, que soy muy de eso, os dejaré uno de los vídeos que grabé de aquella ocasión y, bueno, el pondré sin audio para que no moleste. Y para que veáis lo que acaba de contar Enrique, el buen rollo que hubo, la diversidad y todo ese tipo de cosas. Bueno, sí, hay veces que parezco todo el... Me encallo. Esto, pues, yo llegué al Young Social Makers gracias a la Fundación Rafa Puede, en la que formo parte. Yo soy de San Javier, para aquellos que no lo sepan, de un pueblo de Murcia. Y allí la Fundación de Rafa Puede lo que intenta es la inclusión social de todo tipo de personas. Y además del tema de la tecnología, también buscan, tienen una impresora 3D y entonces, pues, también se busca un poco el facilitar a diferentes personas, pues, todo aquello que les pueda resultar difícil y demás. Bien, yo soy muy amigo del presidente de la Fundación, me llevo muy bien con él y tuve una época en la que, pues, esa típica época en la que necesitas salir de tu pueblo y necesitas alimentarte de cosas nuevas, esa época llegó y me brindó la oportunidad con la inscripción al taller de Young Social Makers y yo, pues, cogí y dije, vale, soy de esos aventureros que dicen, yo, por supuesto, me apunto a lo que sea, me da igual. Y llegó allí, fui muy a ciegas, sin saber qué narices hacer, ni a dónde ir, ni qué me iba a encontrar. Y la verdad es que cuando llegué había muchísimas personas, lo primero era un par de chavales que parecían mayores que yo y que resulta que uno, por ejemplo, era de Cataluña, luego eran carpinteros, luego otros eran de Galicia, de todo tipo, luego, como había dicho Enrique, también de 25 años, había incluso uno de bachiller, de segundo de bachiller, que te quedas en plan, pero este el pobrecito si no va a entender ni la mitad de lo que vamos a hacer. Y, bueno, como veis, se nos daba bien hacer el tonto a todos. Y, bueno, al principio, pues, como os digo, nos conocimos, hicimos como una reunión, en plan Alcohólicos Anónimos de ese estilo, nos pusimos todos en coro y empezamos a hablar, a contar de dónde veníamos, qué hacíamos, el ámbito y todo eso. Bien, una de las cosas que me gustó muchísimo, que fue cuando, al empezar prácticamente, era que nos consiguieron personas del CEAPAT, por ejemplo, que nos intentaran ayudar en el sentido de, por ejemplo, qué necesitaba una silla de ruedas, qué modelos había, qué tipo de silla de ruedas se podían hacer, yo qué sé, algún gadget que se le pudiera poner y todo ese tipo de cosas. Yo me acuerdo que cuando nos empezaron a contar, pues, eso, recuerdo una cifra en una página web de un bipedestador y yo cuando vi esa cifra, lo primero que pensé, ¿será el número del artículo? Y, no, no era el número del artículo, esas tres, cuatro cifras eran el precio. Y cuando me di cuenta que nosotros lo hacíamos con madera y con objetos que los puedes tener en cualquier lugar prácticamente, pensé, vamos a ver, ¿cómo narices un padre que necesita que su hijo vaya en silla de ruedas o necesite un bipedestador o cualquier tipo de cosas vaya a pagar mil y pico de euros para algo que es que lo necesita sí o sí? O sea, yo tengo una pierna artificial y si yo no la tuviera yo no estaría aquí ahora mismo, o sea, yo no vengo en silla de ruedas, o sea, yo soy de esas personas que tiene que hacerlo por sí mismo todo, o sea, prácticamente todo. A mí siempre que se me ofrece la ayuda yo siempre digo no, 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 y yo siempre lo intento hacer solo. Y como os digo, cuando me di cuenta de que mil y pico euros para un bipedestador que va a ser necesario sí o sí para un crío, de cinco años, fue un motivo para querer seguir con todo esto y avanzar. Como dice Enrique, queremos continuarlo y si por mí fuera estaríamos constantemente reunidos y haciendo cosas y pensando cómo mejorar todo este tipo de cosas, o sea, yo estaría dispuestísimo. Pero como habíamos dicho al principio, cada uno era de un sitio, cada uno estaba estudiando sus cosas, sus carreras, sus trabajos, entonces es un poco más complicado. Sí que intentamos pues que de vez en cuando hablemos, comentemos lo que hay, lo que puede haber y lo que podemos hacer. Es una pasada, como os digo, que con tan poco se puede hacer algo que uno necesite sí o sí. Después de esto recuerdo que empezamos a... tuvimos la confianza suficiente como para que yo le dijera a uno de los chicos necesito... bueno, una de las dificultades que tengo es el cortar la carne porque obviamente necesitas brazo derecho y brazo izquierdo, tengo tenedor, cuchillo, y obviamente yo no puedo sujetar uno y otro, a pesar de tener un adaptador para el tenedor, para la izquierda, para el cuchillo no lo tengo. Entonces, el compañero Jorge dijo, pues mira qué bien, podemos hacer esto, yo tengo un escáner y te podemos escanear el brazo, las dimensiones y todo el rollo y podemos llevar a cabo la adaptación, que la llamamos el gachito brazo. Parece coña, pero no es coña, o sea, es totalmente real. Y lo llegamos a hacer, o sea, a raíz del Young Social Makers empezamos con lo otro y poco a poco intentamos a... pues esto, las comunidades sociales... No sé si en uno de los vídeos lo llegué a decir, que era algo que debería de haber muchísimo más, el tipo media lap y todo este tipo de cosas, debería de haber muchísimos más, porque es una forma facilísima de llevar a cabo proyectos interesantísimos que pueden solucionar problemas. O sea, yo cuando voy a la fundación de Rafa, siempre intento proponer cosas, o sea, lo del gachito brazo. Por ejemplo, para llevar la cámara necesito un palo selfie, porque si yo cojo la cámara, o sea, no puedo sujetarla ni todo el rollo. Entonces, yo necesito un palo selfie y una de las cosas que vamos a intentar solucionar es eso, es coger una especie para el pecho, luego un alambre de estos que se pueden moldear, que se pueden girar y todo este tipo de cosas, y tener la cámara delante de mis narices, o sea, tener en el pecho la cámara sin que yo tenga que sujetar ni nada, solo cuando yo quiera darle al botón de grabar, grabo, cuando la quiera apagar, apago y todo eso. Y esto, a raíz del Young Social Maker, es algo que yo no había conocido y que me dio muchísimas experiencias y mucha ilusión por seguir creciendo, tanto el tema social como personal, porque una de las cosas... Yo he hecho charlas de motivación en mi pueblo, y una de las cosas que siempre intento explicar a los chavales es que siempre hay que intentar hacer las cosas por uno mismo porque se va a sentir uno bien consigo mismo. Y cuando te das cuenta de que reduces el coste de 1.500 y pico por, yo qué sé, 300, 500, es una barbaridad. Y en un principio ni siquiera íbamos con la idea de hacerlo para alguien, sino nosotros, el aprender nosotros, y el... Pues bueno, vamos a ver lo que sale de ahí. Y cuando nos dimos cuenta que podíamos ayudar, empezamos a sentirnos mucho más a gusto con nosotros mismos, como digo, y empezamos a sentirnos felices, orgullosos, satisfechos, y queríamos más y más y más. Y bueno, la verdad es que no tengo mucho más que decir, o sea, yo estoy dispuesto a seguir, a conocer muchísimas personas que quieran crear comunidades de este tipo, y yo con la fundación de Rafa voy a intentar hacer muchísimas cosas, muchos talleres, lo que sea. Y bueno, creo que me he enrollado ya bastante, o sea que además el vídeo ya está acabando, así que voy a ir terminando y pues continuará. ¡Gracias! ¡Gracias!